Una nueva campaña de sensibilización vial realiza el Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Secretaría de Movilidad del Valle del Cauca en 25 de los 42 municipios del departamento, con la cual se busca educar a los actores viales para que respeten las normas en las carreteras durante esta temporada de fin de año. Vamos a estar con nuestras aulas móviles en los municipios del departamento, capacitando a todos los actores viales, vamos a estar haciendo campañas de sensibilización con nuestros agentes y vamos a estar entregando elementos de protección. Los agentes de tránsito acompañados por reguladores y supervisores, a través de charlas que duran cerca de 15 minutos y en aulas móviles, pretenden generar conciencia en la comunidad por el respeto a las normas de tránsito, también al buen comportamiento en las vías a la hora de conducir un vehículo, sobre todo en estas fechas decembrinas. Donde tenemos ya identificados algunos puntos críticos de accidentalidad, vamos a estar haciendo operativos de control de velocidad, totalmente pedagógicos, para que de una vez aclaremos a todos los actores viales, en donde vamos a mostrarles a aquellos que vayan infringiendo la norma de velocidad, las consecuencias que puede tener un accidente, digamos, por irrespetar esta norma. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de enero a septiembre de este año, 650 personas fallecieron en siniestros viales en las carreteras del departamento. Durante el mes de diciembre del año anterior, el reporte fue de 25 muertos.